Muy buenas tardes a todos ustedes, agradezco la invitación a participar acá en el evento, a la ING y a los organizadores, muchísimas gracias. Me interesa compartir algunas ideas acompañado de este panel de tan excelente calidad y primero quiero decir que comparto también plenamente lo que ha comentado Manuel. Bueno, yo voy a hacer un complemento posiblemente a lo que él ha hecho indicando que mi presentación trata de resaltar el papel de la persona, la persona por encima de todo. Yo creo que el objetivo con nuestras universidades es ayudar a que nuestras universidades sean instituciones que contribuyan de manera significativa al desarrollo de quién? de los integrantes de la propia comunidad universitaria, de la región y el país al que pertenece cada universidad y al mundo en general. Por medio de que el tema del conocimiento es fundamental, desde su transmisión, su comprensión, su aplicación, su acumulación, de su análisis crítico. Esto es un elemento esencial de las universidades y ha sido comentado por varios y es fácil ver la importancia del conocimiento. Según August Maddison, desde el año cero, según distintas estadísticas que ha hecho y en dólares equivalentes llevados al año 90, dólares yirikamis, él muestra cómo evolucionó el PBI per cápita del mundo, conocido, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, a lo largo de los siglos. Y si pueden ver este gran crecimiento a partir del siglo XIX, ¿a qué se debe? La revolución industrial, que básicamente está relacionada con el uso del carbón y la máquina de vapor. De ahí ocurre un brutal crecimiento del producto bruto interno por habitante en estos países europeos. Sin embargo, hay algo interesante. Este conocimiento, sobre todo en la parte inicial, no provino de las universidades. Provino de fuera de las universidades. También hay un contexto que me interesa resaltar, el Perú. Miren cómo está evolucionando el PBI según el Fondo Monetario Internacional desde el año 1980 con proyección al 2018. Lo general, por ejemplo, es un país que durante décadas no progresaba, un país sin futuro, con muchos amigos se fueron, y de repente, a partir de los 90, pero con mayor acentuación, a partir de los 2000, notamos un crecimiento sin precedentes. ¿Qué se ha detenido un poco este año? El próximo año ya corregirán las cifras. Ese crecimiento es espectacular y ha llevado a muchos a hablar del milagro económico peruano. Bueno, cuando escucho hablar del milagro económico peruano, me río. Me río porque nos miramos al ombligo. Si nos comparamos con Chile, vemos que Chile está creciendo mucho más rápido. Y no lo vamos a alcanzar. Si nos comparamos con Corea del Sur, la cosa se pone más preocupada. La brecha se aumenta. Y si nos comparamos con China, país al que le damos una buena distancia, vemos que para el 2017 se proyecta que nos alcanzará y a partir de ahí nos superará. Más evidente es cuando nos comparamos con toda una serie de países. Acá este bajito de abajo, en rojito, es Perú. Y si hablamos del milagro económico peruano, por favor, estamos contando una mentira. Pero, afortunadamente, el tema de fondo no es el PBI per cápita. El PBI per cápita no da la felicidad. Más importante es el desarrollo humano. Lo que nos interesa es que la gente esté bien en cada país, no tanto el PBI. ¿Y qué significa que la gente esté bien en un país, que tenga un buen nivel de desarrollo humano? Que tenga buena salud, alta esperanza de vida, buena alimentación, buena educación, que haya democracia, que pueda participar en la vida política, social, económica de su país. Que pueda comprar, vender, formar empresas, elegir, ser elegido, votar, etc. Eso es lo que queremos. ¿Y cómo se consigue eso? Hay cuatro elementos que van en órdenes secuenciales. Queremos ciudadanos con un buen nivel de desarrollo humano. Para eso es que necesitamos recursos. Y de todos los recursos que hay, hay dos recursos clave. Uno, que hay impuestos, que la gente paga impuestos. Sus sueldos, las empresas que ganan impuestos y con eso se hacen obras para todos, se redistribuye la riqueza. Y también necesitamos que la gente tenga buenos sueldos. Gracias a eso, estos dos factores ayudan a tener ciudadanos con un buen nivel de desarrollo. ¿Cómo conseguimos que haya esos recursos? Es vital que las empresas crezcan, que haya crecimiento económico. Y acá las empresas son el factor. Claro. Pero, ¿y cómo conseguimos que las empresas se desarrollen y crezcan? Para eso necesitamos que haya productividad, que haya competitividad. En el Perú nos hemos quedado en estos cuatro bloques. Y cuando hablamos de productividad, muchas veces aparece una contradicción. Productividad es hacer más cosas con los mismos recursos o las mismas cosas con menos dinero. Y muchas empresas consideran que la forma de tener productividad es pagando menos a la gente, reportando gastos. Y ahí eso se contradice con el tema de los recursos. En realidad, hay algo de más abajo. ¿Qué produce la productividad? La innovación, el cambio tecnológico. Y el paquete más completo, se completa más si vemos qué ocurre en nuestro país. Si no estamos generando conocimiento, parte importante de nuestro crecimiento económico, se va a pagar el exterior al conocimiento útil, para que nos ayude a tener ciudadanos con buen nivel de desarrollo. Entonces, los recursos ya no van dando para arriba, sino se van al costado. Y el panorama completo lo mostramos a continuación. La productividad la generamos con cambio tecnológico, con innovación. Este cambio tecnológico provoca adelantos y con eso tenemos ciudadanos con un buen nivel de desarrollo humano. Esos ciudadanos con un buen nivel de desarrollo humano nos permiten tener creadores, líderes, investigadores, inventores, innovadores, emprendedores. Y para provocar el cambio tecnológico, además, necesitamos recursos de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Cuando no hacemos eso bien, la mayor parte de nuestro crecimiento económico se va afuera. Conseguimos que haya que estar en otros países. Y en países como el Perú, coloco estas líneas punteadas, porque ni colocamos muchos recursos en investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, ni tenemos los creadores, los líderes, investigadores, inventores, innovadores y emprendedores. ¿Y dónde se forma a este tipo de personas? Me parece, y no sé si consideran, en que la universidad es el lugar clave para que ello suceda. Hoy en día, el gobierno actual está haciendo un gran esfuerzo en colocar recursos para actividades de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Es poco, todavía, pero respecto a lo que teníamos antes, hemos crecido enormemente. Es un esfuerzo meritorio, pero las universidades estamos a la altura de esto. Y acá hay un elemento fundamental, los profesores. Los profesores son los que deberían formar estas personas, pero somos ejemplos para ello. Y acá pregunto a los que hay, la mayoría de ustedes han sido alumnos o son alumnos universitarios. ¿Quién de sus profesores o cuántos de sus profesores son un buen ejemplo? Como creador, como investigador, como inventor, como innovador, como emprendedor. ¿Mucho o poco? Mejor no espero la respuesta, pero creo que coincidimos. Poco. Hay algo detrás, algo que falla. El profesor forma al alumno a su imagen y semejanza. Y entonces, el sistema se mantiene. Porque el futuro profesor, hoy alumno, va a hacer lo que le enseñaron a sus profesores. Y entonces, según eso, estamos reventados como país. Porque, si acá no vamos a estar cambiando, esto no vamos a poder generar cambio tecnológico. Por más dinero que pongamos. Porque al final, lo vital son las personas. Tema esencial para un país no es la seguridad ciudadana, no es el transporte. No, los dos elementos son recursos para investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Y gente con capacidad para inventar, para crear, para entender, para innovar. En eso deberíamos enfocarnos. Ese es el tema que nos surge. Por eso es que Corea del Sur crece tan rápido. Por eso es que Chile no gana. Por eso es que China nos va a alcanzar y nos va a superar. Porque nosotros no estamos trabajando estos dos temas. Lo demás es consecuencia. No es el elemento claro, fundamental. Y lamentablemente que tenemos en nuestra universidad, en nuestras universidades, que cada uno hace lo que le da la cara. Forma su grupo, su, yo decía, pedudantes, ahora creo que formamos tribus. Y no cooperamos ni concertamos. Ni dentro de la universidad, ni entre universidades. Nos vemos como competidores cuando la competencia está fuera del país. Un ejemplo del problema que tenemos como universidad. Acá se han hecho varias investigaciones regulares de qué es lo que piden en las empresas que tengan nuestros recursos, nuestros estudiantes, nuestros egresados. Y se pide que tengan trabajo, que hagan trabajo en equipo, habilidades de comunicación, más actividad, liderazgo, productividad, iniciativa, responsabilidad, compromiso. Esos piden. ¿Qué damos? Preguntamos, oye, ¿y en qué destacan a esta gente? Ah, en conocimientos, en capacidad analítica, visión clara, objetividad, capacidad jurídica. O sea, se piden papas y damos camotes. Lo que es peor, es que muchas veces los profesores dicen, y eso a mí que me importa. Yo le voy a decir, yo sé lo que el alumno debe saber y el empresario debe aceptar lo que yo enseño. Pero ese profesor no ha estado fuera. Entonces, ¿cómo es que sabe qué es lo que debe saber el alumno? Y no lo hace de mala fe. El profesor quiere dar la mayor cantidad de conocimientos a sus alumnos. Y más profesores quieren dar más conocimientos. Y entonces recargan los planes de estudios de más conocimientos. Y no dan lo que se necesita en el exterior. Ahora, ¿debemos dar lo que necesitan las empresas? ¿Enfocarnos en ello? No necesariamente. Debemos dar lo que requiere la sociedad. Y la sociedad requiere lo anterior. Gente que sepa comunicar, generar. Una persona que quiere vivir por su cuenta y no trabajar con otras empresas, también necesita esas capacidades mencionadas anteriormente. Peor aún, preguntamos a la gente de Recursos Humanos, Oye, ¿y qué debilidades se encuentran en nuestros alumnos? Inovezan. Forma muy alta. Dificultad en las relaciones interpersonales. Y su juventud. Eso tenemos que corregirlo. ¿Cómo hacerlo si no queremos hacerlo los que tenemos las llaves en la mano? ¿Qué ocurre? Que en nuestro país no se manejan adecuadamente las técnicas que favorecen la innovación, que promueven la innovación. Ya se ha comentado, es vital que hay una cooperación, universidad, empresa, Estado. Pero, no se tome en cuenta que de la palabra al hecho hay mucha distancia y no se tome en cuenta nuestro pasado. Nuestro pasado explica mucho de lo que hacemos. Cada uno, ayer y hoy, se ha hablado de la universidad y cada uno se imagina la universidad a su manera. Algunos hablan de la universidad ideal, dedicada a la búsqueda de la verdad. Y la verdad, dicho sea de paso, es que la universidad del pasado no es la universidad que nos mostró muy bien el doctor Harpe ayer. Nos mostró la universidad napolónica, la alemana, la iglesia y la americana como una mezcla de dos. Antes de ello también hubo universidad. Del siglo XVII al XVIII hubo una universidad y era una universidad que durante siglos enseñó filosofía, teología, derechos civil, pontificios, artes y medicina. Y eso choca con el que hoy en día lo que se pide es profesionalización. Del siglo XVII al XVIII hubo una universidad medieval. El siglo XIX se provoca una ruptura y por eso aparecen los tres tipos de universidad mencionados por el doctor Harpe. En el siglo XX se va formando un nuevo tipo de universidad que relaciona con la empresa y el Estado y para el XXI ya se ve una universidad donde las pioneras, las más avanzadas, aprendan a gestionar el conocimiento como lo ha mencionado Manuel. Nuestra universidad, ayer se dijo tenemos universidades más antiguas que las americanas. Eso en lugar de ser un mérito puede ser un lastre porque nos ata, nos ata al pasado. Hay visiones positivas. Águeda Rodríguez, una dominica, habla muy bien de esa universidad que a los 15, 16 años ya de la conquista se estaba creando en el país. Pero hay otra visión negativa como la de Stegen que dice que esa universidad servía para mantener un orden injusto, servía para formar a la gente de élite que iba a manejar el país. Y esa universidad que se creó además ya estaba en cuestión en Europa y en esa universidad, la que se creó acá, la ciencia y la tecnología no tenían lugar. Veamos algunos comentarios muy simples. Valega, ¿qué dice? ¿Qué comenta de la universidad durante el virreinato? El alumno tenía una vida triste, gris, amarga, incompleta, incompatible con la incursión biológica juvenil. Era la bebida por el estudiantado superior en San Marcos. Sus actividades en el clausro tendrían sobre todo a recordarles que la única preocupación del hombre, la máxima inquietud espiritual debía consistir en llegar a la muerte sin mancha de pecado. La mayoría estudiaba seología. Se implantó un método muy bueno en el origen, un método para conciliar razón y fe en el siglo XII, pero que luego se fue pervertiendo. Si en el siglo XII se hablaba de Aristóteles, de Platón, en el siglo XV y XVI hablaba de Benensejo, que hablaba de Pecanito, que hablaba de X, de I, de Z, que hablaba de Aristóteles y Platón. Entonces, llegados al siglo XVII, en el siglo XVIII, perdón, ya Liderón en la Encelopeia encontró este comentario. La Universidad de París, gracias a algunos muy ilustrados profesores, ahora se libera imperceptiblemente de la lepra, aunque no está curada totalmente. Pero las universidades de España y de Portugal, gracias a la Inquisición que las iranizan, están menos avanzadas. Su filosofía sigue en el mismo estado en el que se encontraba desde el siglo XII al XVII. Y esa es la universidad que se implantó en el Perú, en América Latina. Hechos clarísimos de lo lejanos que estábamos con la ciencia y tecnología y que nos lastra en la actualidad. En 1723, no se conocía la teoría de la circulación de la sangre en San Marcos y había sido descubierta 100 años antes. En 1736, había más maestros que discípulos y más doctores que concursaron. Un marqués tuvo que intervenir para prohibir que se dieran grados por mera gracia, ya que en ese tiempo se regalaban discípulos. En 1752, solo había cuatro grados en la Facultad de Medicina. En 1773, Amar hacía notar que la Cátedra de Matemáticas no podía dictarse por falta de profesores. Eso se mantiene. A veces no tomamos en cuenta. Tenemos toda una inercia de cirilógica que se repite. Ahora, el Magíster Dixi, el maestro dijo y el alumno obedece, todavía más hoy en día. Y lo retransmitimos los profesores. Con la independencia, no hubo grandes cambios. Durante 30 años, hasta 1850, se siguió enseñando lo mismo que antes de la independencia, o de la supuesta independencia. En 1850 se trata de adaptar el modelo francés, pero con una diferencia. El modelo francés nació de una revolución. Acá se usaron las ideas del modelo francés para mantener a la herida de la oligarquía y eso explica que acá aprendieran muy bien la revolución de Córdoba. ¿Qué ocurre? Hay un gran desfase. Hemos vivido repitiendo, adaptando modelos sin ver que queremos hacer nosotros. Y así, el número de universidades ha aumentado acá, como en todo el mundo, de universidades y de universitarios. En el Perú, el crecimiento ha sido desordenado. Y en nuestro país hay un desfase en lo que es la formación de conocimientos. En la formación, damos conocimientos, pero no competencias. No hay calidad ni acreditación. Y hay una baja calidad formativa de los ingresantes. Esto lo voy a pasar rápido, ha sido comentado ya bastante, como hay un nuevo modelo pedagógico centrado en el estudiante. Hay escenarios posibles donde se piensa que habrá universidades abiertas que funcionen en la red, otras al servicio de las comunidades locales, otras de gestión pública moderna, otras dedicadas a los negocios. Y Bicema habla de una universidad de tercera generación que se relaciona mucho con lo que ha dicho Manuel. Una universidad de tercera generación que trabaja del tema de formación, de investigación, de innovación, que supera a la universidad de segunda generación, representada básicamente por la universidad de investigación, la universidad alemana, y que supera además lo que era la universidad de formación o la universidad medieval. Esta universidad, en esta universidad de tercera generación, predomina la interdisciplinaridad, la relación con las necesidades del país. Se relaciona con las empresas. Creo que esto ya Manuel lo ha dicho y no voy a repetirlo, se trabaja con las tics. Y tiene otra una serie de estalletes que se pasarán por las apariencias, pero no me gustaría estar repitiendo lo que ya se ha comentado con bastante profundidad. Y acá se resumen las diferencias de todas. Y bueno destacar que a mi entender, no significa esto que toda universidad tenga que pretender ser una tercera generación. Las pioneras, las que van adelante, deben tratar de ser no, pero una universidad puede ser excelente, dedicada a la formación, o a formación, a investigación. Termino, casi ya comentando muy brevemente, una experiencia, una utopía, que estamos trabajando en la universidad, con la cual tratamos de transformar esta situación. ¿Cómo hacer con profesores que no quieren cambiar? Que no les interesa cambiar, que no está en su mente cambiada. Que no ven, que de acá a 10 años de repente en MIT estén ofreciendo carreras o Stanford y dando títulos que no se sabe, no dicen dónde estudió uno, simplemente que estudió y tiene los conocimientos, las capacidades correspondientes. ¿Qué haremos en ese entonces? Si no estamos actuando hoy en día, estaremos en graves problemas y tenemos que ser conscientes de ese peligro. Creamos un sistema que lo que procura es que, ya que el proceso no cambie, vamos a los alumnos. Busquemos que los alumnos se reúnan, se articulan en función de sus intereses, de sus grupos. Y hemos creado un sistema que ayuda a que la gente forme esos grupos y sea parte de una red. Una red donde nosotros le damos servicios muy simples, contamos con apoyo de la universidad para eso, nos entrenamos en lo que es trabajo en equipo, en liderazgo, etc. Y el foco central, si lo esencial del equipo, es conseguir que cada alumno descubra lo que le gusta, lo que le apasiona y que la universidad sea un espacio para dedicarse a ello y preparar su futuro. Que la universidad no sea como hoy en día, un espacio donde uno, un obstáculo a vencer. Muchos alumnos vienen a la universidad pensando que es el obstáculo a vencer. Cuando debería ser un espacio de disfrute, de gozo. Quisiéramos ser un actor clave e impulsar una cultura favorable a la investigación, al desarrollo y al emprendimiento. Y hay una página web que pueden visitar donde están los equipos. Hemos modernizado la página gracias al apoyo de la universidad. Y la idea de estos equipos es que normalmente esos grupos, esas tribus que aparecen y desaparecen, tengan larga vida, trasciendan el que los alumnos egresen, trasciendan a los profesores que los crean. Y rompa este mundo en el cual a cada uno anda interconectado. ¿Qué hemos descubierto? ¿Qué es clave para que esto pueda suceder? Que como toda organización, la universidad tiene un espacio formal, no formal. Y equipo dice, vamos a trabajar en el no formal. Las tribus, las articulamos utilizando las TICs, utilizando reencuentros, repasos. ¿Qué conseguimos? Que esas tribus articuladas se retagaran. Que la parte formal de la universidad intera actúe y que nos conectemos con el exterior, con el Estado, con la empresa. El ideal es que cada equipo tenga gente por todos los lugares y pueda provocar ese trabajo cooperativo entre universidad, Estado y gobierno. A veces firmamos convenios entre universidades y organizaciones distintas, pero no se efectúan. ¿Por qué? Porque nos faltan las personas. Acá decimos, vamos primero a las personas y que ellas sean las que consigan que esto funcione. Termino comentando que esto ya lo he comentado a varios, algunos de repente irán, sigue con el mismo tema, pero hemos puesto a prueba del sistema, hemos investigado qué ha pasado con la gente que estuvo entre 2006 y 2009 en el sistema. ¿Qué agresó? Los hemos buscado, hemos hecho entrevistas, hemos hecho encuestas, hemos hecho discusiones grupales y luego de todo este trabajo hemos encontrado varias conclusiones. Destacen algunas que me llaman la atención, sobre todo en las encuestas de alumnos que egresaron. ¿En qué más les sirvió un equipo? En primer lugar dicen en generar relaciones interpersonales, aprender a trabajar en equipo, tener iniciativa y liderazgo. ¿Se acuerdan que era lo que pedían los expertos en recursos humanos? Tenemos un sistema que permite ir así a la vida, a mejorar las relaciones interpersonales. Equipo ayuda a mejorar las habilidades sociales y personales 77%. Hay más detalles que ya uno puede ver con más tranquilidad viendo las transparencias, pero no quiero abusar de su tiempo. Pero, por ejemplo, otro tema, ¿en qué más se ha ido un equipo? En colaboración, en respeto, motivación, capacidad de realización. ¿Recordaron las exposiciones de ayer? De hoy. La Patricia Salas habla de la necesidad de interactuar, de cooperar, de entenderse. Ayer también se comentaba, tenemos un sistema que lo permite. El sistema tiene sus fallos. Las hemos encontrado, hay que mejorarlas. Hay cosas en las cuales necesitamos la colaboración de la universidad. Es imprescindible que hay un reconocimiento de creditaje por actividades como las de equipo. No solo las de equipo, sino en realidad actividades que permiten generar esas competencias, esas habilidades que los profesores no podemos hacer. Y cuando digo no podemos, yo mismo, yo soy muy malo haciendo el trabajo de equipo. Yo ya tengo el pecado original. No lo reconozco. Por lo menos me doy cuenta. Y me doy cuenta que los chicos trabajando en grupo con gente, conectándose con el exterior, adquieren eso que yo no puedo adoptar. Ecuación perfecta. No necesito convertirme en un experto en el trabajo de equipo. Los equipos consiguen hacer lo que yo no puedo o no tengo la capacidad para hacer. Entonces, hay una convergencia de los resultados del trabajo que hicimos. ¿Y las implicancias cuáles son? Consideramos que un sistema como equipo cambia de nombre, utiliza algo parecido, no importa. Al final, lo que importa es el concepto de fondo. Un sistema como este puede transformar a una universidad poco destacada en una universidad de primer nivel. ¿Por qué? Sí, como lo comentaba ayer Flavio Figaro. Si alguien está en una universidad y 10 años después está trabajando en lo que le gusta gracias a su universidad, para él esa es la mejor universidad del mundo. No se estaba en formarse el MIT, es aquella universidad que le permitió vivir a gusto. Y cualquier universidad puede conseguir eso, hasta la más triste y miserable universidad, que puedan considerar algunos, si permite que su gente descubra qué le gusta, prepare su futuro, la hizo. Se convirtió en la mejor universidad para la persona. Creemos que equipo integra el trabajo de las personas y puede contribuir a crear el sistema de innovación del Perú o los sistemas de innovación regionales. Puede ayudar a crear distintas carreras con poco gasto porque dentro del equipo podemos tener a los expertos que forman a gente. Puede favorecer la internacionalización, inclusive el trabajo cooperativo dentro del país entre universidades promueve la interdisciplinaridad que es algo elemental. Los equipos de por sí buscan a gente que esté interesada en el mismo tema y puede ser un aporte al construcidismo. Y eso es lo que quería comentar con la mayor rapidez posible. Muchas gracias. A continuación vamos a tener los comentarios del ingeniero Mario Rivera y el doctor Domingo González. El ingeniero Rivera es ingeniero mecánico de la Universidad de la Universidad, una maestría en la Administración de Empresas de la Universidad de la Universidad de todos los Ibañez. Es director ejecutivo de la Universidad de Ingeniería y Tecnología del TEC y del Instituto TSEXU. de la Universidad